El patio de la Biblioteca Municipal García Gutiérrez acogerá el próximo jueves 23 de diciembre a partir de las 18.30 horas la presentación del libro Las aventuras del Dr. Watson, un acto cuya entrada será libre hasta completar aforo. El libro, escrito por Carlos Díaz Maroto y editado por Isla de la Bumbu, es una recopilación de relatos fantásticos del inseparable compañero de Sherlock Holmes. Junto a los textos, el libro incluye ilustraciones del pintor chiclanero Aguariza. En el acto estarán presentes tanto el ilustrador como el editor de Isla de la Bumbu, Javier Alcázar, que nos pondrán en la pista tanto del contenido de las aventuras del Dr. Watson como de la línea literaria y de trabajo de esta editorial.